Bueno, atentos a esta noticia, cinefilos, porque la película Warcraft parece ser que arrasa en China y bate los números incluso de Star Wars, el despertar de la fuerza en Estados Unidos. En cambio, es cierto que se pronostica un fracaso que podría poner en duda las secuelas de Warcraft. Por tanto, fijaos qué curioso es lo diferente que puede llegar a ser el éxito de una película en un territorio u otro, ¿no? El largometraje sobre este universo de Blizzard, que ya sabéis que es Warcraft, el origen es el largometraje, ha tenido un estreno en China verdaderamente abrumador. Una cifra de 47 millones de dólares recaudados en tan solo sus primeras 24 horas en cartel, algo que le permite superar la recaudación de un estreno tan importante como pudo ser Star Wars, el despertar de la fuerza, que hizo entre 30 y 33 millones en su estreno. Bueno, la película de Duncan Jones, en cambio, no está gozando de unas buenas previsiones para su estreno el día 10 de junio en Estados Unidos. Y es que, bueno, medios como Variety, deduciéndolo a través de las salas en las que se estrenará y el interés que despierta entre los aficionados, apenas calculan que va a obtener unos 27 millones de dólares en su día de debut en Estados Unidos. Algunos pronostican ya que esta cinta, denostada por la crítica, es verdad, la crítica la verdad no la ha apoyado. Podría repetirse, pues, un caso parecido al que vimos en Terminator Genisys, que apenas recaudó 100 millones de dólares en Estados Unidos, y que hizo más de 400 millones en el resto del mundo, con casi la mitad de estos ubicados únicamente en China. Parece que, bueno, pues los gustos de los chinos, en este caso, son bastante diferentes a los del resto del mundo. Y vosotros, ¿habéis ido a ver ya esta película de Warcraft? Lo cierto es que yo he escuchado opiniones de muchos compañeros y amigos, y la verdad es que hay muchos que la recomiendan. Incluso si no, si no estás bien enterado del universo Warcraft, la puedes disfrutar igualmente. Pero bueno, veremos cómo funciona en Estados Unidos. Lo que está claro es que en China está siendo todo un éxito. Para los orcos no hay más vida que la...